Como puede ser esto posible, la Rivers mexicana ganó legalmente a esa pinche escualidad de la otra Rivers, pero claro, si ese pinche torneo es organizado en España por españoles, y seguramente los jueces son españoles, maldito robo, ya ni el PRI era tan obvio. ¿También viste la noticia de cómo le robaron a mi diosa Rivers? Esto es una tontería, yo vi cómo le ponían su madre a la española. Hijos de su pinche madre, quizás vale mis madre en el fútbol pero en peleas jamás, esto no se va a quedar así Kevin, vamos a ir a España a poner el nombre de las mexicanas en alto, nadie nos va a robar. Unos momentos después. Después de tantos años trabajando por fin pude juntar un buen dinerito para lo que me queda de vida, no será mucho pero aunque sea para la comida no me va a faltar, bendito sea Sinfonaví. Señora acabo de verificar el sistema su ahorro, y me sale que usted hace rato ya sacó ese dinero que usted tenía en su cuenta, desgraciadamente ya no tiene nada ahorrado. ¿Qué qué? Señor usted debe estar bromeando, yo jamás he venido a sacar dinero, esto debe de ser un error. Corales mamá, ¿cómo es que tienes dinero para viajar a España? Jiji, tú sí que traes coraje. ¿Cómo no voy a tenerlo? Si nos están rogando, pero como ya lo dije esto no se va a quedar así, le voy a romper su mandarín en gajos a la Rivers. Ey, pero vamos, que la Rivers no tiene rival, a pesar que le dan en su madre y así huegane y gane. Y digo, pues ni te has tío, que ni de las mexicanas le hacen frente, ¿será acaso que será la campeona? Pero no te confies, Ibai, que estoy seguro que mi esposa aguantará más que ella. Bueno, eso me dijo Juanpa Zurita, que mi esposa es buena para los verbazos, a propósito, ¿dónde está? Odio mío. Ya vi porque en la cama de tu esposo estará. Pues si tu esposa no está, ¿quién se va a dar en la madre con la Rivers? Ya van a salir. El momento de ese México conviene quitarle el pollo a la verdadera. Con ustedes, acciona. En esta otra esquina, está la inalcanzada, la tonto de rosa. Con ustedes, las la Rivers es mala. La neta no sé ni quién eres, pero de algo estoy segura, que te voy a ganar, jajaja. Las de México no traen nada, ve cómo me gane a la Rivers de tu país. Viejas cualidad, si ella tuvo que haberte ganado, pinche jurado comprado, pero yo vengaré a mi bebé. No dejaré que nos roben en el deporte donde somos los más buenos. Que ni la me jodan. Si le acabo el primer round, nunca me he sentido con tanta energía, poner mi país en alto es algo increíble, aún. Si no lo voy diciendo yo, Jaime, no te preocupes. Si no lo voy diciendo yo, Jaime. Perfecto. Si. Por dos. Hueces. Dividido otra vez. A uno. Esquina azul, Marina Rivers. ¿Qué? ¿Qué creen? Si yo le di en su madre, a chinga tu madre. No olvides utilizar el código SWERKBUTCHON en la tienda del Fortnite.